Hoy ha sido un día muy complicado, hoy se nos ha juntado todo y al final ha habido suspensión del partido por parte del árbitro, ha habido amenaza de suspensión por parte del árbitro. Se hemos juntado en su vestuario, digamos todas las partes implicadas, cuerpos técnicos, jugadores, él y yo, y al final le he dicho que se hablaba con la grada de animación. Y estos se atienden a razones, si se continúa con el partido, él me ha dicho que sí y al final es lo que se ha hecho. Estaba en la sala de la UCO, ¿no? Estaba en la sala de la UCO y he tenido que bajar el vestuario del árbitro para hablar con él, sí. ¿Habéis podido localizar a las personas que han lanzado? Son varias las personas, se ha procedido, en principio hay identificados y ha habido algún expulsado, por ese motivo. ¿Alcanza el mechero? Los mecheros, ha habido varios lanzamientos, hay alguno que ya está identificado y expulsado. Sí, sí. ¿Portaba algo más, solo mechero? En principio únicamente el mechero, ¿vale? Tenía algún otro objeto, pero bueno, eso ya quedará para tema de la comisión. ¿Otro objeto como qué? Otro objeto. ¿Un arma? Bueno, puede ser, efectivamente. Puede ser. Puede ser. Es verdad que por ahí dicen que se ha habido a lo mejor alguna provocación por parte de algún jugador de Madrid, yo ahí no me meto, lo único que puedo decir es que no se puede contestar eso con el lanzamiento de objetos.